En el siguiente video quería hablarles de una planta que me parece muy bonita, muy ornamental. Que el nombre es el acanto, el nombre común. El nombre científico es Acanthus mollis. Es una planta que no requiere muchos cuidados. Yo pensaba que era bastante complicada la planta y la verdad que no requiere prácticamente cuidados. Aquí es un suelo sumamente pobre, es arenoso. Y la verdad que uno la planta incluso a pleno rayo de sol y aguanta bastante la planta. Es una hierba que es perene. La altura ronda entre los 30 y los 70 centímetros de altura. Y por lo que he averiguado es nativa de la región mediterránea. O sea que debe ser por eso también que soporta también el sol y un montón de cosas. Se utiliza en jardinerías el uso principal. Aunque tiene algunas aplicaciones que he estado estudiando también para uso dérmico, etc. Pero básicamente es ornamental, ¿no? El uso principal es ese. Es usada como motivo escultórico en capiteles de columnas. Sobre todo en el orden corintio. Habían varios órdenes, dórico, jónico y el corintio. El orden corintio es el más ornamental de los tres órdenes clásicos. Ese orden posee un capitel en la parte de arriba con forma de cesta y está rodeada de follaje. Tiene volutas y filas de hojas de acanto. O sea que en el orden corintio, en la parte de arriba, pueden ver entonces las hojas de acanto. Y quería dejarle entonces estas imágenes porque me parece una planta que es fácil de reproducir. Que no requiere mucho cuidado como otras variedades de flores. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, suscríbanse y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.